¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo te sentiste, parruco, rodeado de estas bellezas que son impresionantes? ¿Qué te parecieron? No, súper bien, de verdad que sí. Tanta mujer hermosa, especialmente latina como somos nosotros. Y de verdad que me siento estupendo estar aquí compartiendo con todo este público latino y estas hermosas mujeres que están aquí representando. ¡Chiqui! Además, bueno, yo creo que hoy me voy a quedar sin voz porque este es un día especial. Mira la emoción que se siente aquí. Parruco, si no lo sabías, esta es una noche decisiva en nuestra belleza latina. Trece de estas 25 espectaculares chicas que tú ves aquí, que nos acompañan, tendrán que dejarnos hoy lamentablemente. Yo quisiera que tú le dieras un mensaje a las chicas que no tendrán la oportunidad de seguir a partir de hoy en la competencia. ¿Qué les dices? Pues mira, yo les diría que no abandonen sus sueños, que cojan esto como una experiencia más. Que aprendan y aprovechen al máximo la competencia, porque si están aquí es porque son ganadoras y tienen mucho que ofrecer. Así que les deseo lo mejor. Bien dicho, bien dicho. Me encantó eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche tan importante.